El abocadizo, oye, sin mucha muela, sin tanta baba, Charanga y el insul, donde empieza la guerra, el amor acaba, esto tu no lo esperabas, de Luzca, llama, que paraguas se te traba, se activó la guerrilla, seguro, David, prepara condiciones, que lo vamos a hacer papilla. Tengo una bomba luqueado. Que traigo pa' mi contrario,rариza, es lucha original, No me digas puro, porque te pongo en apuro. Que pase lo que vaya a pasar, lo que sea, que sufra lo que vaya a hacer, que lloran lo que vaya a alcohol, que va a dar, le va a dar, le va a dar,oluca, Tengo una bomba luqueado. Que traigo pa' mi contrario, ser lucha original, que hace forma el comentario, que pase lo que vaya a pagar, Así que mamá ya, que sufre lo que van a hacer, que llore lo que van a llorar, y que patale lo que van a patalear Si te va a dar que te dé, no va a ser la primera vez que te da, que yo te tengo loco hace una fila de años y tú cayéndome atrás Y ahora va a rematarte, que goza, vengo mujer de gano, el tipo más caliente que jamás ha visto el reggaeton cubano Si te creo, dame la mano y su, ven pa'ca, dame ese a tu talento, y lo viste, que como tú no hay dos, ya se acabó el invento Ya se acabó, que pase lo que pase, que pase lo que pase, que se forme la guerra, que se forme lo que se Se galentaron los grandes, y va a quebrar la tierra, ay pa' que te aferra Una bomba nunca, y traigo pa' mis compañeros, que no es mucho original, ya se forma el pobre Para que te piten, que pase lo que vaya a pasar, si no me indiquen, que sufra lo que van a subir Oye mi papi, si llora lo que van a llorar, para que se limiten, que patale lo que van a patalear No me modifiquen, esto es una bomba como quiera que lo ponga, llame al 911 que dudo que no responda Nene, ni balada, ni maria, chimiquizomba, entre los más animales se me nombra, aquí no es según la ronda Suéltame gorila, pido un certificado, se le gana de la vida, rompan fila que llegaron los filas Nosotros somos de verduras o de mentiras, no me digas que estos rostos no te suenan familiar, eh Charal cabanera con el ínsulo, criminales, revisen tu archivo, chequeen los titulares Aquí no en segunda parte, como en los cereales, me caliento los metal en un, dos, dos, tres No vato, jale, jale, si no tiene con qué, esta es la bomba de los carres, los MP3 Si te va a dar, que te den Y respeto pa' Alexander y pa' Babylores, que sigan siendo los mejores Los que se quedan fuera, que me petonen, no me sonó en mis próximas canciones Si te va a dar, que con esta bomba, te vuelvo a marcar No sé que ocupen mi gente, mi voz es pa' los creyentes Si te va a dar, que con esta bomba, te vuelvo a marcar Tu nombre me piste de payaso, porque te falto en dos de las... VIKIRIBO You know me, el mejor bolígramo DJ Go, cero copia Nosotros copia iPhone, tú todavía con Nokia No me calientes Titi, Titi, si no vas a echarme el Kiki No me calientes Titi, Titi, si no vas a darme el Kiki No me calientes, titi, titi, si no vas a echarme el kiki, no me calientes, titi, titi, si no vas a darme el kiki, yo quiero kiki, repa, miki, pa' que tu veas como se te quita la chiki, así que préndete y ponte priti, que no vamos a pasear por la buena city, estoy seguro que mi kiki te la gusta, hazme de totalidad, si te gusta bien y si no también, te toca que veas como se pone la chima. Estoy loco por llevarte pa' mi casa, te estoy encerrona, pásame la traza, te hago el kiki, aquí me invito en la perraza, olvida a los vecinos, esto es una pro city. Y tu verás como la piel se nos suda, deja que el efecto a la luz se nos suda, a ver la noche me da la temperatura, pa' los gallos, gallos, gallos de pelea, mira las bollitas como se menean. A los gallos, gallos, gallos de pelea, me cansa en la baia, me pide en la espueta y canta. A los gallos, gallos, gallos de pelea, mira las bollitas como se menean. A los gallos, 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 gallos de pelea, me cansa en la baia, me pide en la espueta y pan. Detile el kiki para mi și que la bulla se pala, porque los gallos, cuando es muela las tablaras, aquí la gallina se les br iba a matar, Cuando se abra la candela porque no voy a apretar Pírate a mi un siver que no para en mi tempo Noticias Dias, Pilarón, que no para en mi tempo A los gallos, gallos, gallos de peleas Miren las pollita como se menean A los gallos, gallos, gallos de peleas Porque dana la galla y dile las espeleas y canta A los gallos, gallos, gallos de peleas Miren las pollitas como se menean A los gallos, gallos, gallos de peleas Pero sin la valla, piden la escuelita más Te resulta como te mueves de izquierda a derecha Sospecha, que es clásico acecha En la discoteca suena lo que la nena pide Piden, piden, que nada lo impide Y zumba, que es lo que tiene rumba Es mi mundial, que es mi tumba Y no me caen contra, pero sepa la tumba Ahora todo lo que yo hago es la fuerza Con bienvenidos a la batalla del sonido Es que no quiera bailar, que se dame los oídos Que se dame los oídos Cariño, cariño, después de la disco tu padre te invita Si tú no es la sola y hay man amiguita No importa que vayan tan bien Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres Todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores Porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Stay out Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Stay out Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Mira, gente de zona, el ganando, jaja, tú sabes que el comune de él y el exante, el volvo, la granja. Mi tierra está caliente, sácale la mano, médica y gente de zona, ya llegaron los cubanos. Mi tierra está caliente, sácale la mano, médica y gente de zona, ya llegaron los cubanos. ¿A qué decirte? Si tú sabes lo que viene, lo que sale de la calle y que ya da de lo que viene, lo que decías que dura unos añitos y ya tú eres, el Caribe nos quedó chiquito. Camina, averigua si tú tienes duda, baja pa' las horas, te gustas en la cuba, no hay que invento, si ya llegó la hora, es mi caco, lo mejor que suena ahora. Mi permiso, me toca quemar, mi respeto a quien me quiere, no me deja de escuchar.